Y eso de las indirectas, yo le quiero decir que me digan también cuáles son, porque yo no suelo ser indirecta, suelo ser muy directa, quiero que me las digan Diego también, al rato le voy a decir. ¿Qué pasó que no hay que coger las cosas personales? ¿Qué pasó? La casa de los famosos tres. Madison comenta que qué pasó con no tomarse las cosas personales, pero Patti Navidad quiere seguir peleando. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Como sabemos, en el programa del día de hoy, Zandarti leyó un comentario acerca de la vestimenta, en donde Madison comentó que para ella, vestirse de un color diferente al de los demás, era de alguna manera separación de equipos, separación de participantes, y por ese motivo ella no quería hacerlo. Pero a Patti Navidad no le gustó esto y de inmediato para defenderse sacó un tema que realmente no tenía mucho que ver en ese momento, la cocina. Pero Patti Navidad después de este comentario y la gala, aún tenía ganas de pelear con Madison y con Diego. No obstante, en otra plática que tuvo Madison con Pepe Gámez, ella le comentó que qué había pasado con eso de no tomarte las cosas personales. Que lo que iban a hacer en la casa era que simplemente iban a tocar el tema y comentar una y otra vez lo que ella dijo de que no era un concurso de belleza con la finalidad de sacarla. Que iban a hacer una campaña en su contra para eliminarla. Recordando esto una y otra vez de aquí hasta que termine la competencia. En ese momento comentó que entonces donde quedaba la frase de Patti Navidad, de nada es personal. ¿Por qué en este caso no aplicaba? ¿Por qué en este caso sí se lo tomaban personal? De esta manera Madison le pide al público que sepan perfectamente y disiernan que realmente ella nunca dijo nada con mala intención. Cabe destacar que la producción hasta el momento aún no le muestra a los participantes de la tierra todo lo que los elementos agua también han dicho a sus espaldas. Pues hasta el momento, todo lo que ha mostrado la jefa le pertenece al escuadrón de los tierra. Mientras que los agua realmente no han tenido que enfrentar lo que han dicho a espaldas de los otros ni siquiera una vez. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.